Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! La declaración de culpabilidad de Bonilla y Hernández Pinera perjudica al expresidente. Debería llegar a una negociación con la fiscalía y declararse culpable para evitar una cadena perpetua. Sin embargo, que no es tan sencillo, puesto que para alcanzar estos acuerdos se requiere de la voluntad de la fiscalía que el exmandatario pueda brindar información valiosa que sirva en futuras acusaciones y capturas en relación con las bandas de narcotráfico en Honduras. A pocos días de desarrollarse el juicio del siglo del expresidente Juan Orlando Hernández, su abogado Raymond Colon, brindó reveladoras declaraciones apuntando que de encontrarse culpable, el exmandatario estaría enfrentando la misma condena de por vida que recibió su hermano Tony Hernández en Estados Unidos. Bueno, el castigo sería cadena perpetua más 30 años. Eso es lo máximo que le podrían dar. Lo mínimo serían 40 años, pero ya si él se lo encuentra culpable, que yo te digo que eso no va a suceder, pero podría enfrentar cadena perpetua más 30 años. Jamás, te voy a dejar que, te voy a parar antes de terminar la pregunta. Jamás, él no se va a declarar culpable. Culminó la audiencia CIPA en el caso del expresidente Juan Orlando Hernández y ratifican juicio para el martes 20 de febrero de 2024. Es donde se verá la cara con el juez Kevin Caster. De sus redes sociales, actualización en el caso Narco de Honduras del expresidente Juan Orlando Hernández. La audiencia CIPA sellada de las 13 de la tarde terminó. Ahora se niega su solicitud de aplazamiento del juicio. La corte emitirá una orden más completa en su debido momento. Sin embargo, antes que las partes se retiren, se negó la solicitud del aplazamiento del juicio, por lo que la corte emitirá una orden más completa en ese sentido. El arranque del juicio se mantiene para el próximo 20 de febrero, con la selección del jurado, al que ambas partes deberán convencer si el expresidente es culpable o inocente. El juicio en este asunto comenzará el 20 de febrero del 2024. Niegan solicitud de aplazamiento del juicio del expresidente Juan Orlando Hernández y el juez Kevin Caster ha dicho, iniciamos el 20 de febrero del 2024. Las otras opciones son enfrentar el juicio o declararse culpable sin llegar a un acuerdo con la fiscalía, pero en ambas queda expuesto a recibir una condena a cadena perpetua. Para llegar a este difícil panorama, el defensor legal aseguró que quieren prevenir un juicio justo para su cliente, ya que tratarían de impedir que Hernández Alvarado haga mención de funcionarios norteamericanos. Por ejemplo, el jefe o la jefa de la estación de la CIA dentro de Tegucigalpa, que vino a hablar con él, buscando la aprobación de él con respecto a operaciones bilaterales. No quieren que se mencione la CIA, el nombre de la CIA, también otras cosas que se hicieron en términos del escudo marítimo. Y actualmente el juez básicamente ha sido un aliado de la fiscalía. Ficción de acceso a la información clasificada y solo uno de los varios obstáculos que enfrenta el equipo legal dejó, según Colón. Hernández es el segundo expresidente de Latinoamérica en ser enjuiciado por narcotráfico luego de la condena del panameño Manuel Noriega en 1992. En abril de 2022, apenas tres meses después de dejar el cargo, Honduras extradictó al expresidente Hernández a Estados Unidos para que enfrentara cargos por tráfico de drogas y armas. Según la justicia estadounidense, entre aproximadamente 2004 y 2022, Hernández participó en una conspiración para permitir que carteles de la droga enviaran miles de kilos de cocaína a Estados Unidos a cambio de millones de dólares. La CIA, especialmente la CIA, demoró en dar una redacción. Nosotros sometimos una petición de cinco páginas con respecto a información clasificada. Ellas la estaban esterevisando y faltaron en darnos la aprobación para que él lo usara. Están tratando de oprimir la defensa. La cadena perpetua que podría enfrentar el expresidente de Honduras no está en los planes de la parte defensora. Y él sí va a declarar. Eso es una cosa que va a ser única en el historial de los casos de narcotraficantes o gente que tienen esas alegaciones, ¿no? Y él va a declarar. Juan Orlando Hernández pasó de tener todos los lujos y comodidades en casa presidencial a vivir en una fría celda de un edificio de 12 pisos que solo le ofrece una cama, una ducha y un restrete. Sin TV, sin radio y sin internet. Nada con que entretenerse solamente algunos libros. Esta prisión se caracteriza por albergar a mafiosos, narcotraficantes y terroristas. Recluido del mundo exterior y con una Biblia en las manos, transcurren los días del expresidente Juan Orlando Hernández en el Centro Correccional Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York. Hernández pasó de tener todos los lujos y comodidades en casa presidencial a vivir en una fría celda de un edificio de 12 pisos que solo le ofrece una cama, una ducha y un restrete. No tiene televisión, radio ni internet. Nada con que entretenerse más que algunos libros que le han enviado su familia desde Honduras. Comparte celda con el empresario estadounidense Sam Backman Fried, quien espera una condena por delitos financieros relacionados con criptomonedas. Esta prisión se caracteriza por albergar a mafiosos, narcotraficantes y terroristas. Hernández ahora es identificado como un recluso número 91441-054. El expresidente únicamente puede ser visitado por personas que hayan sido incluidas en una lista de la Oficina Federal de Prisiones. Nunca ha recibido visitas de sus familiares directos, porque desde el 1 de julio de 2021, Estados Unidos le revocó las visas. Le permiten privilegio telefónico para mantener vínculos con familiares y otros enlaces comunitarios. Hernández ahora es identificado como el recluso número 91441-054. El expresidente únicamente puede ser visitado por personas que hayan sido incluidas en una lista y que la Oficina Federal de Prisiones le haya autorizado. Nunca ha recibido visitas de sus familiares directos, porque desde el 1 de julio de 2021, Estados Unidos le revocó las visas. Le permiten privilegios telefónicos para mantener vínculos con familiares y otros enlaces comunitarios, pero no llamadas de terceros o arreglos alternativos. Para establecer comunicación con algún familiar, Hernández debe recibir una aprobación para acceder a una aplicación. Desde su extradición el 21 de abril de 2022, Hernández ha sufrido diversos cambios físicos. Ahora tiene más canas, se deja crecer la barba y ha sufrido una notable pérdida de peso. En la cárcel de Brooklyn se encargan de brindarle su medicación controlada para sus problemas crónicos de diabetes y presión arterial alta. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Hernández empezó a enriquecerse con dinero de la droga desde que era congresista y también usó esos fondos para impulsar sus campañas políticas a la presidencia en 2013 y 2017. En ambas elecciones, Hernández pidió a narcotraficantes que sobornaran a políticos para asegurarse de que estos lo apoyarían y ganaría así la presidencia. Suscríbete a las noticias de Honduras HND. Déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.